Agradecer a nuestro diputado don Enrique Van Rieselberghe por la gestión realizada en favor de nuestro club para la obtención de dos proyectos financiados por el gobierno regional. A él y a su equipo de trabajo por la labor incansable que desarrolló durante este tiempo con nosotros, permitiendo a nuestros niños tener implementación deportiva y profesores a cargo para la escuela de fútbol. Enrique Van Rieselberghe, Diputado